¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchas gracias por estar aquí, gente. Vamos a resumir todos los chismes que pasaron estos días con los chicos. Vamos a empezar porque nos sorprendimos cuando vimos a Charlie, a Olivia, a Chase, a Bean, Demi Lopato. Todos en un mismo evento. ¿Cómo así? Todo el mundo quiso estar ahí para tomarse fotos. Sí, yo sé. Aquí estaban todos juntos. Es más, estuvo Ayanfer y también JJ. Jimena Jiménez. Yo leía los comentarios donde decían, ay, ¿qué hace Jimena y Fer ahí? Oigan, qué bueno que estén ahí, créanme. La cosa es que estaban presentando la película Space Jam 2 en el Six Flags. Y pues invitaron a todas las estrellas, solamente lo cerraron para ellos. Hasta Isa González estuvo ahí. Estaba bueno el evento, manos. Vamos a continuar con una noticia así muy fea. Lamentablemente, pues, Jossestop fue detenida por el video que le hizo a la chica de 17 años. Por el presunto ABUSO por parte de unos amigos de ella. La cosa es que están diciendo que puede pasar 14 años en prisión. O sea, más o menos saldría a los 45. Y yo me pregunto dónde están los involucrados, los verdaderos culpables de esta situación. Porque en la cárcel no los veo, ¿eh? Qué justa, qué justa la justicia. Algunos piensan que Joss puede pagar la fianza o lo que se le indica para poder salir. Pero ya estuvo dentro. La cosa es que su hermano Rayito, pues, estuvo siendo criticado. Porque a pesar de lo que pasó con Joss. Él estuvo publicando su vida, sus canciones, sus videos de YouTube. Y mandó este comunicado como diciendo que todo está bien. Que lo está tomando con calma. Y que gracias. Está fuerte, está fuerte la historia. Vamos a continuar porque con otra cosa fea. Es que en Brianda se puso la vacuna Johnson & Johnson. La de las dos dosis y la pobre Brianda se enronchó toditita. Le dio alergia. De verdad, pobre. Porque antes de ponerte la vacuna te preguntan si tienes alergia. Tal vez no lo sabía. La llevaron hasta el hospital. Parece que ya calmó un poco, pero sigue con esas ronchas, ¿no? Igual, por suerte, digo yo, que solamente fue la piel. Porque hay otras personas que la alergia, la cierra hasta la garganta y la pasa mucho peor. Igual sus amigos le han dado ánimos. Así como Rod, Audrey y muchos otros. A la que también criticaban porque estaba feliz con su vida y no le daba apoyo a Brianda. Fue a Lekna y ella respondió. A ver, en primera yo y Marla llevamos a Brianda al hospital. Entonces no es que yo anduviera muy contenta mientras ella estaba en el hospital. Yo fui para allá. No me pude quedar porque solo se podía quedar una persona. Y como yo no traía identificación oficial, se quedó a Marla. Jules también nos quería acompañar al hospital, pero no la dejaron ir. Porque solamente podíamos entrar pocas personas y ya saben todo esto del cómic. Y Brianda y yo vivimos juntas. O sea, literal. Esa ventana es la ventana de su baño. O sea, yo cada rato voy a verla. Fui a preguntarle si necesitaba algo de comer. Pero a ver, yo no estoy... O sea, no tengo por qué estarles diciendo qué hago o qué no hago por ella. Por otra parte, pues, Kimberly Loaiza le reinició el Windows a Juan de Dios Pantoja por estar mirando donde no debe. Muchísimas gracias, las amo. Feliz cumpleaños. Gracias. De verdad que... Felicidades. Qué gran ambiente tienen aquí. Las meseras, bro. Estoy enamorado hasta de las meseras. Qué amor, por mi madre. Ándale. Bueno, no le he sido tonteras. No, gracias. Muchas gracias. Un pillo, un pillo. La cosa es que ellos están invitados, nominados y Juan de Dios va a cantar en los premios Hit. Y Mont, pues, le dice orgullosa de ti. Dicen, ay, los primitos, los primitos. Y también seguro Juan va a estar orgulloso de Mont ya que saca su canción. Vayan a darle apoyo a la Mont. Pasamos a la sección. Al chile sí. La cosa entre Agus y Fer está como... Está por buen camino. Ya no se han peleado los tóxicos estos. Le dice él, mi chica. Ya manos, ya bésense, pues. Ya bésense. La gente está que espera. Y le dedican un TikTok donde dice... Miedo, miedo que me comparen con Nessa si me pinta el cabello negro. Y ella pone real. O sea, por ejemplo... Yo dije que se parecía a Nessa. Y he visto que había gente que hace chismes que también dijo que se parecía a Nessa. Porque nos daba vibra de Nessa. Pero no fue con forma de ofender ni nada. Ni que Nessa fuera un problema. Por otra parte, ya vamos a hablar del video filtrado del Rod y la Karol. Pues la Fer y la JJ están molestas en esta situación. Porque los amigos no deben filtrarse cosas. Perón, ¿tú qué opinas de que se filtraron historias de los close friends de Rod? Por ejemplo, que tenga un poco con quien es. Sí, ten cuidado con quien te estás metiendo. Porque no solo te metes con Rod. Te metes conmigo también. Y yo, a mí me vale verga. Yo sí te pego. No, que tenga como cuidado con quien te tenga. Ah, Rod. Te dice bien. Rod, ¿sí estás viendo esto? Pues yo en los mejores amigos tengo como 15 personas. Yo también. Aparte de que yo casi no subo cosas raras a mis close friends. O sea, subo como estoy hasta el culo. Cosas así. O de mi cara. Yo no me acuerdo. Yo creo que más raras que subo a esta voz de voz. Dicen que ellos nos van a defender a capa y espada al Rod. Que ya saben quién filtró eso. Les va a tocar meterse con ellas dos. Lo que decía la JJ no se le olvida a Fertreras. Amiga. Dice que ella no. Que no va por ahí. Pero bueno. ¿Con quién estás? Ubícala a Fertreras. ¡Ey! ¡Se me fue, güey! ¡Se me fue! Ella misma dice. Ay, de esto es atrapada. Sí, mía. Amiga, ¿qué vamos a hacer? Fue reciente. Yo te entiendo. Pasamos a la sección. ¡Cababa extrañar! Pues ahora sí. Vamos a hablar del video de Rod y Karol. Filtrado. Este video salió de los close friends del Rod Contreras. ¿A quiénes tendrá? No lo sé. Pero dentro de eso debe estar la Karol de todas maneras. La cosa es que piensan que la misma Karol filtró el video. ¿Por qué? ¿Por qué lo piensan? Porque la verdad no se llegaron a dar besos. Así que... Ay, besos, ¿no? Si ella lo había filtrado, yo filtro algo más potente, ¿no? Más que de qué hablar. El Rod dijo que no confían en los close friends. ¿A quiénes tendrá? Como dice. Y le preguntaron en una revista si quiere estar con pareja. Y él dijo que no quería estar amarrado. No manos, no. Y lo que sí dijo es que se lleva bien con sus amigas la Rico Rico. Y entre ellas está Karol, pues. La cosa es que las Rico Rico con el Rod hicieron este video que me quedé pegada también a este video. Me quedé analizando este video porque la coordinación está chévereta. Bueno, no lo puedo poner porque ya saben, el Rod me denuncia con Road Talent. Y me quedé pensando si este video puede superar al de Lady. Y no, amigos. Me sigo quedando con el de Lady. Volviendo al romance de la Karol con el Rod. Que dicen que el Rod estaba todo besuqueado. Y que ese es el labial. Posiblemente sea el de Karol. Si se ve igualito, pues, ¿no? Y ya en algunas ocasiones le defiende del hate. Porque en ese video le dicen que dijo algo. No algo. Está diciéndole a Karol. Lo escuchen. Y él dice, no sean... No dijo nada. Sí, la verdad, yo tampoco escuché nada. Lo siento. Y le llaman traicionera, ¿por qué no? Por lo del video filtrado. Y dicen, traicionar ya niñas de 10 años. Yo no le debo nada a nadie. No tengo por qué dar las explicaciones de con quién ando o no. Y le dicen también que se hace la víctima. Ahora se quiere hacer la víctima. Pues, dile la verdad, hija de Rodrigo o novia. Yo no tengo que darles explicaciones de con quién ando o no. A nadie. Bueno, parece que está enojadita, ¿no? Y se va a enojar más todavía con este video que vamos a presentar. Porque ella le hace señas al Rod. Como diciendo, sí, me gusta por lo que dice la canción. Y al Rod, ni caso, amigos. No le respondió la cantada. Es más, para que te quede claro, Karol, mira lo que dice el Rod. Que no son novios ustedes. Rod, tú y Karol son novios. ¡Que no, chingada madre! Ay, chicas, ¿por qué siguen ahí, ahí, ahí detrás de alguien que dice que, ay, no somos nada, que no les hacen mucho caso? No sean así. Es más, ya están relacionando al Rod con una chica que, porque él le comentó, le dijo, órale, en su video. Y como nunca comenta, pues, entonces ya lo relacionan con ella. Y hasta le quieren presentar a la doble de Karol como para que ya no ande con la Karol. Veo complicada, veo complicada esta situación para Karol. Mana de todo corazón, tú estás linda, mana. Todos merecen que lo saquen a la luz. Pero también vamos que a Karol le gusta este jueguito del romance. Y ellos estaban haciendo la canción, Two Best Friends in the Room. Ya, esa, pues. Y ya casi, 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 casi que se daban un beso por no decir que se lo dieron. Ya sabemos de que Karol se presta todo con Rod. Y Rod también no se queda atrás, se presta todo con Karol. Aparte de ello, dicen que también sigue el jueguito de los seguidores. ¿Por qué? En su live le pusieron, di qué está pasando realmente si te gusta, Dome. Y, oh maravilla, él dijo qué está pasando realmente. ¿Me saludas? ¿Qué rollo, Domi? ¿Qué está pasando realmente? Lo que yo veo es de que él dice que onda, Raúl, le saluda a alguien más. Y yo busco el nombre de esa persona y no la encuentro. No la veo a simple vista. Es porque los comentarios a él le llegan tarde. Entonces, dudo mucho que él haya visto el comentario de qué está pasando realmente si te gusta, Dome. Esa es mi opinión. Pero si ustedes quieren creer que sí lo dijo a propósito. Pues, ahí a ustedes. Vamos a continuar con las declaraciones del Rod Contreras. Ya habló de Augusto. Primero, ¿Agusto cuál? Ajá, no vas a saber cuál. ¿Qué opinas de Augusto? ¿El acosador o quién? Creo que lo conocí, pero estaba bien peor. Eso sí, estaba bien peor. Y fue como que lo saludé todo bien. Fue contenido. Bueno, muchacho. No le cae mucho, ¿no? Y le preguntan si extraña a la Fer. Gracias. ¿No te extrañas, a Fer? ¿Cómo es comparte? Amigo, no has respondido. Esa no fue la pregunta. En un video se burlaron del Rod Contreras porque dicen, Ah, yo no me haría nunca tatuajes con mi ex. Y ya pues saben lo que tiene el Rod con la Dome. Síguese la vacuna. Yo nunca, nunca me he tatuado con mi ex. Atrapada. Ay, ayuda. Me retiro. Pero él mismo se ríe la situación. Dice, atrapada, atrapada. ¿Qué le queda? Lo bueno de estos tatuajes de Rod con la Dome son que... En el dedo, ¿no? En el anillo. Y se puede tapar si quieren. Tampoco es tan escandaloso el tatuaje. Además, le hicieron recordar al Rod Contreras de la Chili House. De que los dejó de lado por irse con sus otros amigos. Y él responde, todos somos amigos, güey. Sí puedes, pero ya no estás ahí. Y no solamente al Rod Contreras, pero en recordándole a la Chili House. Porque a la Dome también le dicen. Si ella sigue en la Chili House. ¿Volverías a la Chili House? Yo no salí en la Chili House. O sea, si hubo problemas dentro de eso, es otra onda. Pero yo sigo en Chili House. Bueno, yo sigo en Chili. Porque en la house no. Y pues ella también estuvo haciendo declaraciones en vivo. Como diciendo, dígame preguntas para ponerla en mi canal de YouTube. Y le dicen, Rod Lipa, que flipa. Ay, pues ya, ya no quieren. No, dice Kuno. No hacer preguntas típicas la gente. Rod Lipa, que flipa. Ah, huevo. No, si a eso no. Además, que superen los del ex. Que superen lo de 27 también. Feliz 27. Güey, qué día soy. La de hoy a pasar el 27. Súperen. Y hasta el Kuno se burla. Celebrar todos los 27 con tu ex. Todos los meses o regresar con tu ex para siempre. Ya no quiere hablar de ex, la Dome. Un huevo en la cabeza o volver con tu ex. Pues un huevo en la cabeza. Unos 10. Y tampoco quiere hablar de Abigail. No sabe quién es. Ahí se hace la loquía. De que hay una Abigail. ¿Quién es Abigail? No, pues es que qué digo, güey. ¿Cómo que no vas a saber quién es la Abigail? Pero bueno, como no quiso responder eso, pues le dijeron. ¿Y tus copias qué tal? ¿Te gustan? ¿Te caen bien tus copias? Yo no considero que sean como copias. En sí, o sea, me da igual. Es cool, es cool que la gente quiera ser como tú. Bueno, esa sí fue una buena respuesta. Si se quieren parecer a ella, pues ella feliz. Y Cundo también se burla. ¿Desaparecer a tus copias o colaborar con ellas un mes? Colaborar, digo yo. Colaborar. Yo quiero ver esa colaboración. Aunque la Abigail sigue diciendo que ella no es copiada, por si acaso. ¿Qué? ¿Igualitas? Igualada. Más bien como yo, ninguna. Le preguntaron por la Nacha, por la Ignacia, ahora que está con el Kevlex. Se pasan. ¿Te cae bien Ignacia Antonio? Sí, sí me cae bien. Todo bien, dice todo bien. Y también por la I am fair. ¿Cómo te cae I am fair? Es una pregunta muy buena que voy a responder más adelante. Ahí sí nos dejó con el pendiente porque no nos quiere responder. Seguro lo va a responder en su video de YouTube. ¿Cuándo entró Deiko a su live? Se emocionó. Se emocionó demasiado. ¡Ay, qué rayos! Estoy enamorada. Y le preguntan si le gusta a alguien y ella no quiere responder primero. ¿Te gusta a alguien? Ay, no. Esa cosa no se pregunta. Ah, pero cuando le dicen ya, tócate la nariz pues si te gusta a alguien, por favor. Tócate la nariz si te gusta a alguien. Sí, yo sí me toqué. Bien, que le gusta el Deiko. ¿Qué hacen a esta videollamada si se tratan cariñosamente? ¿Cómo están? ¡SQUELA! ¿Cómo estás? A El Deiko también le preguntaron, tócate la nariz si te gusta la dome. Sí, sí. Tócate, si te gusta a dome, tócate la nariz. Ya escribió y entró, ¿dónde está? Bien, que le gusta la dome. Le dedica frases y todo en el Instagram. Por favor, que esto sea real y que no me vengan que es solamente para promocionar las canciones del Deiko. Por otra parte, pues Kevlex. Y Nacha me dicen, tefa, se besaron, se besaron. A ver, me fui a ver el video. Sí, parece que se besan. Sí, ahí se arrasan. Pero si ya lo hemos visto besarse varias veces. Y en un video donde la Nacha, pues, está describiéndose, el Kevlex le pone corazoncitos de amor. Son pareja, les he dicho. Son pareja, amigos. El Kevlex está nominado a los premios. Uy, hay tantos premios en estos meses. Sobre todo en este mes, en esta semana, creo. Pasamos a la sección. El Kuno parece que se burló de lo que le pasó a la Joss Stop. Todo cae por su propio peso. El karma. Dicen que es para la Joss. Pero igual, amigo, no te estés burlando, amigo, porque... Todas vueltas. Espero que no sea para ella. Bueno, la cosa es de que se acuerdan la pelea del Kuno con la divasa. La divasa la hizo un dúo. Según la divasa, de que como estaban apoyando a la comunidad LGBT, pues, se apoyan entre todos. Y el Kuno también dijo lo mismo. El cambio empieza desde que nuestra comunidad sea amor y unión. Todo bien con el tema de la comunidad, pero ustedes no estaban peleados por ese tema. Ustedes estaban peleados por sus temas personales que no se llevan el uno con el otro. Que uno es más egocéntrico que el otro. Y el Jose los miró con cara así como que los estoy mirando yo. O sea, o sea, ¿qué está pasando? Después que me peleo, vienen y se amistan. Cuando te matas defendiendo a una amiga y luego anda de mil amores con esa persona. Claro, de eso estamos hablando. De mi hipocrisia total, amigos. Bueno, y hablando, pues, en Radio La Divasa siguieron comentando acerca del Kuno porque sus invitadas hablaron de la música de Kunito. Hermanas, ¿saben qué? Esto de que yo sé que si un día a mí me han dicho, oye, güey, Wendy, graba una canción, Joto. Entonces yo digo, pues, fíjate que no canto yo porque yo sé que no canto. O sea, ¿cómo me voy a ofender si sé que no canto ni verga? Lo que pasa es que ella le dolerá porque ella realmente lo estará intentando. Pero es que puedes hacer una canción, nadie te dice que no. La Kuno, ella hace, intenta, intenta. Pero con los pies en la tierra y debes de saber y decir, la verdad, no canto, lo hice, pero lo hice con el, ¿cómo se llama ese autotune? Y todas esas cosas que hacen, pues, las mezclas, las hago, aunque no cante, pero puta, se oye bonita ahí en la grabación y ya. Es que es lo que yo digo. Y la voy a hacer culera, si me critican me vale puro chorizo. Es que yo tengo mi canción y el Kuno del Angelincal ahora, ¿no? O sea, es el que no quiere peleas y dice, qué lindo, espero de verdad graben sus canciones y les vaya súper bien. Un ángel me salió el hombre. Vamos a rezarle. Y bueno, pues, el Kunito está ahora en Punta Cana, como yo les dije, ¿se acuerdan? Estos videos que he grabado con esa cola enorme de la bandera, están bravasos. Me gustó, me gustó. Él está presentando los premios Hit. Estuvo en los ensayos y yo me percaté de una cosita ahí medio extraña. Me di cuenta de que Diana Larume también estaba en los premios Hit porque están con este manager. Que él les ha publicado a los dos, pero no les ha publicado nada juntos. Entonces me metí a las historias de la Diana, me metí a las historias del Kuno y los dos por separado. Pero en el mismo ensayo. Y dije, algo raro está pasando, pero ellos no eran hermanos. Se amaban y se querían, vivían hasta juntos. Y resulta que ya no se siguen. Resulta que están peleados. Y es más, ellos habían grabado juntos ahorita. Un videoclip, ¿se acuerdan? De Cam y ya salió del colombiano. Ni modo, amigos. La amistad terminó, pero no sabemos por qué y estamos así con el chisme pendiente. Pasamos a la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Ya que hablábamos de la Diana, pues Naim le dio like a la Diana. La gente asustada porque ¿cómo es posible? Tal vez que por eso se pelearon con el Kuno. Estamos con el pendiente, ya saben. Otro pendiente que ya resolvimos es de que Vale ya le dice novio. Ahora son. Luego vean estas pijamitas hermosas. De esta yo le mandé a hacer una a mi novio igual para que tuviéramos como matching sets de pijama. Está muy cute. Este es de pantalón largo y manga larga. Es que ellos son la pareja del año. Tenían que mostrarse en algún momento. Y la que también se muestra ahora ya con besos, cariños y todo es Marian con su novio. Bueno, con su ex que ahora es un novio y parece hasta que se iban a casar, ¿no? Ella es como la más relajada del grupo, pues no. Ella dijo yo hago mi vida y si a ustedes les gusta bien y si no, también. Por otra parte, pues, Jan y Darian se estaban yendo a un lugar, pero no querían decir dónde. Y a Darian hasta se le salió el nombre del lugar. Es más, miren, chat, voy a guardar este pantalón para llevarme este. Que no va a ser frío. Calor, que ya frío. ¿Qué? Ya me confundí. A ver, te cobro. Ya, ya sabías que. La cosa es que ya llegaron allá porque la mamá de Jan lo quería conocer. Y llegaron casi todos. Jan, Darian, Libardo, May. Así que están de viaje familiar. Lo que sí dio una esperanza ya como grupo privé es de que se reunieron con Naim por videollamada como si fueran a hacer nuevos proyectos. Estoy averiguando y puede ser a España, deja de entrar con la tarjeta de vacunación, con tus dos dosis. Entonces, ¿puede ser de que ya estén planeando para que se vayan los chicos? Esa es una esperanza para ver si privé sigue vigente y presente. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan. No se olviden de seguir compartiendo mis videos para que la gente se entere de los chismes y no se quede así nada más. ¿Qué pasó? Para que tengan un poco de ánimo en su vida. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.